Hoy se llevó a cabo la sesión que fue por cuarto intermedio que se solicitó ayer por la Presidente, en el cual hoy fuimos seis consejeros presentes. Nos presentamos en el lugar de recinto donde siempre sesionamos. ¿La Presidencia? La Presidencia, en el cual nos encontramos con la Presidencia cerrada, sin secretario, sin la Presidente presente y, bueno, faltante de otros consejeros. Los consejeros que faltaron fue Juana Lagastino, Daniel Chávez, Sergio Pasos y la Presidente, Mónica Berzoni. ¿Hubo algún tipo de anuncio, justificación de ausencia? Porque se sabía que se pasó un cuarto intermedio para hoy. Los consejeros sabían que había un cuarto intermedio para hoy, pero nadie que yo haya recibido o que hoy tengamos conocimiento, nadie avisó que nos iba a hacer presente a la sesión o al cuarto intermedio que teníamos. ¿Es común esta situación de que sin la presencia de la Presidenta se pueda sesionar igual? Sí, sí, normalmente tenemos la mayoría y ante la falta de la Presidenta, no es la primera vez que sesiono. Me tocó en otro caso sesionar. Al no estar la Presidente, sesiono yo. La mayoría se obtiene solamente con la mitad más uno. Hoy el Consejo tiene 10 integrantes. Había seis. Así es, tiene 10 integrantes y hoy éramos seis consejeros. No hubo manifestante, no hubo ningún disturbio, no hubo ningún problema. Al contrario, tenemos gente de seguridad para proteger a lo que es los empleados de la administración pública, a lo que es la gente de abajo, a los consejeros escolares, pero no hubo ningún incidente. ¿Hoy hubo seguridad y policía? Hoy había seguridad y policía. ¿En qué distancia quedó eso, Itatí, el reclamo de los auxiliares de ayer de que se respeten los listados y los últimos actos públicos de nombramiento? Y eso es algo que pide el consejero escolar, Sergio Pasos, que se anule ese listado. Que es algo que no entiendo, de mi parte me hago cargo de lo que digo, cuando él pide que se anule un listado, cuando él no entró en esta gestión, él entró en el 2013, él tuvo tiempo para pedir que se controle ese listado, que se verifique, así como él dice que tiene errores, presentarlo ante la dirección general de escuela, y hay un tiempo y forma, y como consejero él lo conoce. No sé por qué motivos los presenta ahora y en esta gestión, y no por qué no se lo presentó y se lo dijo al presidente anterior, Gabriel del Río. Él sabrá por qué. El punto que era un solo punto que quedaba ayer en la sesión, que la tuvimos que suspender y pasar a un cuarto intermedio, que son los pagos a los proveedores. No entiendo por qué hoy nos hizo presente cuando ella ayer solicita pasar a un cuarto intermedio, pero no desconozco porque no tengo ninguna comunicación, no hay una nota formal que haya presentado diciendo el por qué no se presenta al consejo escolar. Con la presidencia cerrada, ¿dónde sesionaron ustedes? Y bueno, tuvimos que buscar porque nosotros en la presidencia, al no tener un recinto, siempre sesionamos en la presidencia y armamos un recinto precario, pero lo armamos. Y hoy sesionamos acá, en mi oficina, en la vicepresidencia.